Miércoles 27 de mayo, buenas tardes, comenzamos el repaso a la actualidad del día como ya viene siendo habitual con los datos que nos deja la crisis sanitaria y que en el día de hoy nos hacemos eco de dos colectivos principales. Por un lado las residencias de mayores donde a día de hoy hay 53 casos activos y por otro lado nos centramos en el colectivo de sanitarios porque en la comunidad autónoma solo hay dos personas de este colectivo que todavía no han superado la enfermedad. Así lo indican los últimos datos del Servicio Cantabro de Salud actualizados hasta las 12. En base a ellos las residencias concentran en estos momentos casi el 40% de los 134 casos activos que hay en Cantabria, mientras que los profesionales sanitarios solo suponen el 1,5%. En las residencias de Cantabria ha habido un total de 745 casos positivos de los que al menos 152 han fallecido. Según dos datos ofrecidos por el Instituto Cantabro de Servicios Sociales en su boletín del pasado 21 de mayo y sumando COVID-19 confirmado o sintomatología compatible. Por otro lado, entre los profesionales sanitarios donde se han registrado 439 casos hasta ahora no ha habido que lamentar ningún fallecimiento, según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública se ha comprometido con Cantabria, concretamente con la consejera de Presidencia Paula Fernández, a reducir los plazos para el pago de las ayudas por las inundaciones acontecidas en enero del pasado año, tal y como se lo había solicitado Paula Fernández a la ministra y tras la reunión mantenida ayer por ambas. En un encuentro bilateral celebrado para abordar cuestiones comunes en la gestión del personal público, la ministra ha trasladado a Cantabria primero su interés de pactar con las comunidades autónomas una reducción de los plazos para que la tramitación de estas ayudas sea más rápida y, por tanto, más efectiva. Así lo anunciaba la consejera tras el encuentro, quien mostraba su satisfacción porque el Estado atienda esta preocupación y que estas ayudas, relacionadas con las inundaciones de enero del pasado año, lleguen en el menor tiempo posible y que no suceda lo mismo con el resto de procedimientos de ayuda pendientes para las comarcas cántabras de Campo y Llevana. En materia de financiación local, la consejera ha solicitado de nuevo a la ministra llegar a máximos en el remanente de tesorería que los ayuntamientos podrán destinar a hacer frente a la crisis del COVID-19. Por otro lado, la consejera de Presidencia ha trasladado a la ministra que el Gobierno de Cantabria contará con una regulación del teletrabajo aplicable a la Administración General Autonómica y a sus organismos públicos. Y, por último, la consejera y la ministra han abordado aspectos relativos a las ofertas de empleo público y a la ejecución de los procesos selectivos en la Administración Pública con el fin de reducir la temporalidad. Las pruebas de la VAO se celebrarán este año en un total de 25 sedes repartidas en 15 municipios cántabros. Los cerca de 2.750 estudiantes estarán repartidos en un total de 192 aulas para que, como máximo, en cada una de ellas haya 15 alumnos. Consecuencia de la crisis sanitaria y que busca que estas pruebas se realicen con la mayor normalidad posible. Lo ha establecido la Comisión Mixta de la VAO que integra la Universidad de Cantabria y la Consejería de Educación para adecuar la celebración de las pruebas a los requerimientos higiénicos sanitarios derivados de la actual crisis sanitaria. Según la consejera de Educación, formación profesional, y turismo, Marina Lombo, todas las medidas adoptadas están pensadas para reducir los desplazamientos, evitar aglomeraciones en las inmediaciones de las sedes, facilitar la desinfección de las aulas entre exámenes y organizar los accesos. Además de garantizar un número reducido de alumnos por sede, se adoptarán otras medidas de seguridad. Los estudiantes habrán de utilizar mascarilla hasta estar localizados en las mesas que utilizarán para los exámenes y el control de asistencia se hará ya en el aula, en lugar de antes del acceso, como era habitual. Todo ello pensado para un acceso ágil, cómodo y seguro a los centros, según Lombo, por lo que además los estudiantes recibirán un e-mail en el que se les detallará el aula exacta en el que realizarán los exámenes. Además, está prevista la necesidad de ampliar el número de aulas estimada para atender a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y también para quienes estén en alguno de los grupos de riesgo del COVID-19. Una consejera de turismo, Marina Lombo, que ha visitado en las últimas horas el teleférico de Fuente D que abría el pasado lunes y que estrena nueva venta de entradas con reserva online y en las que además se puede seleccionar el tramo horario. Era un objetivo en el que llevaba trabajando la consejería desde el inicio de legislatura y con él se pretenden reducir las largas colas, además de dinamizar el turismo en la zona. Coincidiendo con su reapertura lunes, la instalación inicia esta semana las pruebas de venta online para por fin poner al teleférico en el siglo XXI y ofrecer un servicio de calidad, asegurado Lombo. Asimismo, ha subrayado que las medidas y protocolos de seguridad de la instalación garantizan una visita segura y tranquila con una ocupación en cabina de siete viajeros o de diez en el caso de que sea una unidad familiar. Otra de las novedades es el adelanto del horario de apertura del teleférico a las ocho de la mañana. Demanda histórica de los montañeros y empresas de turismo activo de la comarca. La Dirección General de Tráfico ha lanzado una nueva campaña divulgativa para fomentar el uso de la bicicleta en las ciudades, haciéndolo coincidir con el avance de fase que se ha producido esta semana en casi todas las provincias y que está generando una mayor movilidad. Son numerosas las iniciativas relacionadas con la movilidad ciclista que se están desarrollando en el mundo y que se han convertido en prioritarias desde la aparición de la pandemia de coronavirus. Pero tal y como incide la DGT, la promoción de la bicicleta ya estaba en la agenda internacional antes de que el COVID-19 surgiera. En el ámbito más próximo local les contamos que el Ayuntamiento de Santander controlará el acceso a las playas, lo hará de manera arreglada para que se cumplan las medidas de seguridad y para fomentar que se conviertan las playas como viene siendo habitual en ese recurso turístico clave en esta fase de desescalada. Así lo ha señalado la alcaldesa Gemma Igual. El consistorio dice, lleva trabajando mucho tiempo para saber qué había que hacer en las playas tras permitirse su reapertura en la fase 2 y ante la ausencia de responsabilidades tanto por parte del Ejecutivo Regional como de la demarcación de costas, el consistorio ha dictado sus pautas que nos resume en este vídeo la propia alcaldesa. Lo velaremos porque se cumplan esas medidas de seguridad, habrá control de aforos, también tendremos entradas y salidas arregladas para que las playas sigan siendo un atractivo turístico porque el turismo es motor económico para Santander. Seguro que ninguna persona que esté fuera y piense en venir a la playa Santander va a encontrar ninguna razón para echarse para atrás y además seguro que todos los santanderinos cuando vayamos a la playa, porque aunque la temporada de baño empieza el día 15 ya podemos ir en cualquier momento, pues vamos a cumplir con esa responsabilidad, con la de cumplir esas medidas de distanciamiento entre personas, también el ir de manera segura hasta la playa pues andando, que es la mejor opción, o en bici o en el autobús municipal pero también guardando con las distancias. Por eso hoy estoy contenta. Fase 2, nuevas actividades que hacer en la ciudad y reactivación económica. Y precisamente el consistorio Santanderino ha querido volver en este miércoles a una relativa normalidad con una comparecencia pública hecha por la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, ante los medios de comunicación para presentar el borrador de ese plan de choque en el que lleva trabajando junto con el resto de grupos del ayuntamiento. De ellos ha alabado la talla política que han tenido a lo largo de todo este tiempo y dice que si algo hay que destacar en el documento es el amplio consenso con el que se ha trabajado. Debo de poner también en valor el consenso que ha habido para elaborar esta propuesta entre nuestros socios de gobierno, entre el grupo Ciudadanos y el grupo Popular. Este documento que les voy a presentar ahora tiene 136 medidas. Tiene 136 medidas con prioridades bien marcadas. Efectivamente la prioridad es las personas, los santanderinos, las personas que tienen ahora necesidades básicas, las personas que necesitan un desahogo en pagos y las personas a las que debemos de proporcionar una mejor calidad de vida. Un plan de apoyo social, otro de reactivación económica y un último de adaptación al nuevo espacio urbano son los principales bloques en los que se dividen esas 136 medidas en las que las prioridades para la alcaldesa están claras. También tiene otra prioridad importante que es la protección del empleo y el apoyo al tejido productivo y también evidentemente la pronta y la aceleración en la regeneración económica. Nos vamos ya y nos despedimos como siempre con un guiño al mundo de la cultura. En concreto el que ha hecho el vicepresidente de Cantabria Pablo Zuloaga que ha destacado en su visita a las cuevas del Castillo en Puente Viesgo la extraordinaria labor que ha tenido la cultura durante este tiempo de confinamiento y también el que va a tener en esta reactivación económica cuando se supere finalmente la pandemia. Ha dicho que la ansiada normalidad a la que querían llegar los ciudadanos empieza a hacerse realidad con la apertura de las cuevas y centros culturales. Durante la jornada de reapertura de las cuevas y centros culturales se ha trasladado al Castillo en Puente Viesgo donde ha destacado el esfuerzo de las empresas culturales durante la pandemia haciendo llegar a los hogares todo tipo de creaciones de manera gratuita y ha asegurado que ahora van a jugar otro papel fundamental en la recuperación de la economía. Para un municipio como Puente Viesgo, lo comentaba ahora como el alcalde, es fundamental que esta cueva vuelva a abrirse para recuperar la actividad hostelera y de comercio que está vinculada a ella. Lo mismo pasa en Puente Viesgo como pasa en Camargo con el Pendo o en Ramales de la Victoria con las cuevas de Ramales. El alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas, ha coincidido con el vicepresidente en la importancia económica de la cultura y se ha mostrado convencido de que la reapertura de las cuevas radicadas en el municipio va a suponer el pistoletazo de salida para volver a la normalidad y ver de nuevo vida en el pueblo que hasta ahora pareció un desierto. No hay que olvidar que estas cuevas las visitan unos 65.000 visitantes anuales, con lo que espero y deseo, estoy convencido de que esto es el pistoletazo de salida para volver a la normalidad y ver todos los locales, el hotel y vida en el pueblo que hasta ahora la verdad que parecía un desierto. Sepan que ya se puede adquirir las entradas en las páginas oficiales tanto de cuevas como de centros culturales y se ha habilitado el teléfono de consultas y reserva. Las cuevas se abren con cita previa, las cuevas se abren con un aforo limitado y reducido para garantizar las condiciones de seguridad y todo eso serán cuestiones que poco a poco se irán desmontando en la medida que lo permitan el avance en las fases de desescalada. ¡Suscríbete al canal! Jueves 28 de mayo de este año 2020, la Agencia Estatal de Meteorología Preve Cielo Poco Nuboso despejado con intervalos nubosos de evolución en zonas de sierra donde no se descarta algún chubasco ocasionalmente tormentoso en Liébana o Campo. Temperaturas en ascenso que será localmente notable de las máximas en el litoral. Soplará viento de componente este en el litoral y en el interior flojo de dirección variable predominando la componente sur. Máximas en Santander de 27 grados y mínimas de 16, entre 31 y 15 grados en Torre la Vega. Potes máximas de 30 grados y mínimas de 13, entre 27 y 11 grados en Reynosa y por último Castro-Urdiales máximas de 26 grados y mínimas de 14.